Hola damas y caballeros, mi nombre es Jimena y les doy la bienvenida a un nuevo video de magia y hechicería yo soy de Argentina y hoy les traigo un hechizo para que su relación avance si están en pareja, si están de novia y sienten que su relación se está estancando que no está avanzando, que no va para ningún lado con esto le vamos a poder dar un empujoncito lo que vamos a necesitar hoy van a ser dos velas, un fósforo, recuerden siempre fósforos de madera vamos a necesitar una copa de vidrio, de cristal vamos a necesitar un papel blanco, que van a escribir esto, yo ahora se los voy a leer van a necesitar tres margaritas van a necesitar azúcar también, van a necesitar una llave que tengan en casa en su casa cualquiera hilo rojo, yo acá tengo, no se si se llega a ver, lana roja hilo o lana va a estar bien y arroz bueno, lo que vamos a hacer entonces va a ser tomar nuestro papel blanco y vamos a escribir con rojo yo acá tengo, lo escribí con un marcador rojo van a escribir el nombre de ustedes y su fecha de nacimiento van a escribir el nombre de su pareja y la fecha de nacimiento también y luego van a escribir lo que quieran que pase en esa relación si están medios de novio y quieren formalizar del todo lo van a escribir o si ya están de novio hace tiempo y quieren irse a vivir juntos o si quieren tener hijos o si quieren que les proponga matrimonio todo lo que ustedes quieran lo que a ustedes se les ocurra lo van a escribir acá vamos a colocar nuestro papel entonces dentro de nuestra copa vamos a colocar nuestra copa en el medio vamos a correr esto un poquito así que ustedes pueden ver ahí vamos a doblarlo entonces a nuestro papel vamos a doblar dos veces por la mitad así y lo vamos a colocar dentro de nuestra copa así vamos a tomar entonces nuestras flores y nuestras margaritas y las vamos a rodear así vamos a colocar una de cada lado así de esta manera vamos a hacer como un triángulo así rodeando nuestra copa ahí llegan a ver vamos a tomar nuestro arroz y vamos a llenar la mitad de nuestra copa así con arroz yo lo voy a poner con una cuchara para que sea más fácil voy a empujar que quede tapadito nuestro papel a ver vamos a dejar no lo vamos a tapar nada con no lo vamos a poner nada con eh la cuchara si mejor si vamos a haciendo un enchar vamos a llenar entonces la mitad de de nuestra copa si con arroz así de esta manera siempre pensando si en lo que queremos que suceda en nuestra pareja vamos a juntar el arroz que nos quedó y lo vamos a meter también dentro de nuestra copa si ustedes pónganlo con cucharita y no hagan esto que acabo de hacer yo ya saben ustedes que yo soy medio torpe así que disculpenme ahora si ya colocamos entonces eh nuestra nuestro arroz si ya cubrimos media media copa vamos a colocar eh vamos a tomar nuestra llave ahora y la vamos eh le vamos a a cortar un pedacito a este a este hilo yo tenía una tijerita por acá espérenme un cachito eh acá está ahora si vamos a cortar un trocito de nuestra lana y vamos a atar nuestro nuestra llave si de esta manera así la pasamos de un lado al otro si o ustedes la pueden atar así si quieren alrededor pero la idea es hacerle siete nudos si vamos a voy a apoyar acá para que ustedes lo vean se los voy a atar acá ahora si vamos a hacerle siete nudos uno dos tres cuatro lo apretan bien fuerte si cinco seis y siete ahora si ahí tiene hecho sus siete nudos si la vamos a enterrar acá entonces la vamos a poner así con nuestro hilito ahí ahí la llegan a ver vamos a tomar ahora nuestro fósforo y vamos a encender vamos a poner en el plato nuestras dos velas recuerden que para todos los trabajos las velas tienen que estar purificadas si se purifican con un poquito de de alcohol mojado perdón con un pedacito de algodón mojado en alcohol si se limpia desde la mecha hacia la base si vamos a hacer lo mismo con las dos velas que van a usar yo tengo acá una vela de arrepuesto van a colocar las velas si a cada lado de nuestra copa a ver para este hechizo si no necesitan una luna en especial si lo pueden hacer cualquier día del mes ahora si ahí estamos una vez que colocamos entonces nuestras dos velas las vamos a a encender si y van a tomar sus margaritas y le van a ir sacando eh los pétalos si uno por uno yo se los voy a hacer con una flor pero ustedes lo hacen con las tres a ver si ahí van van a tomar uno lo van a sacar eh y van a decir eh si avanza eh perdón van a decir si avanzara y y van a poner uno dentro y van a sacar uno afuera y van a decir no avanzara si van a hacer así van a meter van a sacar van a poner uno adentro y van a decir si avanzara van a sacar van a poner otro fuera y van a decir no avanzara si avanzara no avanzara si avanzara no avanzara si avanzara no avanzara si avanzara no avanzara Si avanzará, no avanzará. no avanzará bueno, yo ya lo hice con una ahora ustedes lo van a hacer con las tres margaritas, ya hicimos con una, van a hacer con las dos que quedan las que dejamos fuera de nuestra copa con los no avanzará las van a juntar y las van a tirar a la basura una vez que pusimos entonces que pelamos ya le sacamos los pétalos a estas dos margaritas que quedan vamos a agregar dos cucharadas de azúcar en nuestra copa una dos van a dejar entonces que se vaya consumiendo nuestras velas, las van a encender y van a concentrarse en esta en esta relación si en como quieren que avance van a imaginar un futuro con su pareja si y van a dejar que se consuma una vez que se consuma todo que se apaguen solas las velas van a van a juntar todos los restos que hayan quedado si y los van a enterrar si en el jardín van a hacer un agujerito si un pocito cerca de algún árbol los van a enterrar ahí si no tienen jardín si no tienen patio lo pueden hacer en alguna maceta si con alguna florcita hacen un agujerito y entierran todo ahí bueno ya les dije que este hechizo se puede hacer cualquier día del mes si no necesitan luna así que bueno espero que les haya gustado cualquier duda cualquier consulta me la dejan en los comentarios y nos vemos en el próximo video